Ya tú como los ángeles solo deshacen bien, ¿cuántos creen eso? Pero Dios ha puesto en ti el derecho de seguir tus propias decisiones para que tú tomes esas decisiones basadas en tus principios. La pregunta entonces es, ¿quieres vivir una vida que le agrada a Dios? ¿Quieres verdaderamente tomar la decisión diariamente? Dile que está a tu lado, es algo diario. Dile, dile, es algo diario. No es algo de cada domingo. Es fácil tomar la decisión a las tres de la tarde, es el domingo, vestirse, paquillarse y ir a la iglesia y ahí sí, ¿verdad? No es algo diario. Si quieres tomar la decisión cada día, cada minuto, cada segundo, de cada vez que vengan esos impulsos, decir, ¿sabes que no? Voy a hacer un cambio en mi vida. Porque yo lo quiero hacer. Porque, vuelvo a repetir, no tengo poder sobre el mundo entero, pero sí tengo poder sobre mil decisiones. ¿Cuánto dice el Señor? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Jesús estableció la iglesia, hermanos, para esto mismo. Jesús estableció la iglesia para que un grupo de pecadores arrepentidos, Dios tiene que estar a tu lado. Nosotros somos un grupo de pecadores arrepentidos. Jesús no solo vino aquí para llevarnos al cielo. Si eso fuera, ya estuviéramos en el cielo. No, Jesús vino hasta el mundo para transformar vidas. Jesús vino aquí no para llevarse vidas, no, para transformar vidas. Y para que esas vías transformadas, uno por uno, dos por dos, tres por tres, hicieran un gran impacto en esta tierra. Comenzaron con ciento veintes, ¿se acuerdan? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Más de dos tichones de cristianos en el mundo entero comenzaron con cuantos ciento veintes. Porque esos ciento veintes decidieron cambiar sus vidas. Y porque decidieron cambiar sus vidas, entonces, aunque no tenían influencia sobre todo el mundo, poco a poco esa influencia fue creciendo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en Adonai. Cuando yo miro a Adonai, yo no solo miro a la gente que está aquí en el templo físico, sino que yo miro al potencial que es como un vaso rebosando, que fluye y fluye y manda ministros y manda obreros a todas diferentes partes del país, cuando dicen a ver el Señor, y del mundo entero. Es un lugar de bendición, es un lugar donde podemos alcanzar multitudes de vidas, pero comienza, vuelvo a repetir, con uno mismo, comienza en lo personal. Yo quiero que ahora en Barba vayamos a la Biblia, a Pesios capítulo 2, vamos a ir a Pesios capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice Pesios capítulo 2, versículo 10. Cuando tenga digno, amén. 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 ¿Qué es lo que dice Pesios capítulo 2, versículo 10? Vamos a leerlo todos juntos fuerte, hermanos, toda la iglesia, y si no tiene Biblia, acompáñase a alguien que tiene Biblia. Dime, miren, uno, dos, tres, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que tuviésemos, ¿qué? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Dios ha preparado, antes de que tú fueses formado en el bien de tu mamá, Dios ya había determinado ocasiones, ocasiones como las Caín, esa ocasión que Caín sintió eso, fue una ocasión, para que Caín tomara la buena decisión y tomara la buena, si era una buena obra, pero Él decidió no hacerla. Dios ha preparado buenas obras para que tú camines y tú vivas una vida buena. ¿Cuántos creen que Dios ha preparado riquezas para nuestros hijos? ¿Cuántos creen que Dios tiene planes divinos y buenos para nosotros? ¿Cuántos creen que Dios prospera al gusto? ¿Cuántos creen que Dios le da alimento a su hijo y a su hija? Bueno, así como Dios da todos esos beneficios materiales y sentimentales, Dios también ha preparado, ¿qué? ¿Cuántos creen que Dios tiene buenas obras? ¿Para qué? Para que tú y yo vivamos en ellas. ¿Cuántos tantos aquí están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que cada día que caminas en tu trabajo, va a haber una oportunidad para que tú tomes, ¿qué? Una buena decisión. Una buena decisión y marques una diferencia. ¿Qué significa? Que tú en la escuela va a haber una oportunidad para que tú tomes una buena decisión y marques una buena diferencia. Pero es tu decisión si quieres tomarla o no. Y muchos de nosotros queremos cambiar el mundo entero, pero cuando vienen estas ocasiones, ¿qué es lo que hacemos? Ay, no, que lo hago el otro. Recuerden, uno de los más grandes problemas míos cuando estaba en la escuela, uno de los más grandes problemas, yo creo que no solo míos, sino de todos los jóvenes y a algunos, me imagino de los adultos, es en la escuela, confesar que uno es cristiano. Para un muchacho eso es bien difícil. Me imagino que hasta para... No mientan, hermano, hay algunos de ustedes que a veces les da vergüenza en medio a los que trabajan, ¿verdad? Están tomando, están hablando ahí de mujeres o están hablando algo de... Y ven que tú eres callado, te preguntan, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Y tú te da miedo, es que no soy cristiano. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero eso es una oportunidad para que tú marques una diferencia. ¿Quieres cambiar el mundo? Comienza cambiándote a ti mismo. Eso es lo que tú te pones, sí. Adonai, ¿queremos cambiar el Spring Valley? ¿Cuántos quieren cambiar el Spring Valley? ¿Cuántos quieren cambiar el Spring Valley? Ese amén, es como amén, cállese. ¿Cuántos de la gente quieren hacer un impacto en el Spring Valley? ¡Amén! El impacto y el cambio comienza aquí. Él ha preparado buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Dice la palabra de Dios, Mateo, yo creo que en capítulo 5, me olvido, pero el versículo dice, dice, y hacer de estas buenas obras delante de los hombres para que vayas a que estas buenas obras se glorifiquen a vuestro Padre, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es que la gente va a glorificar a Dios? Honestos, buenos ojos. Mirándote a ti, vivir una vida agradable y santa ante Dios. ¿Cuántos dicen eso? ¡Ven! Bueno, repetimos, son unas cosas que casi no se oye hoy en día. Hoy en día lo que se oye es, lo número uno que se oye hoy en día es el mensaje de prosperidad. Eso es lo número uno. Usted pone cualquier canal viseano y de diez predicadores que están predicando, ocho predican de la prosperidad. La prosperidad es esto, la prosperidad. Otra cosa que se predica mucho es del poder del Espíritu Santo y de fluir del Espíritu Santo. Pero muy pocos olvidan de esto y verdaderamente, esto es lo que Jesús habló cuando estaba aquí en la tierra y lo que está hablando es de que tenemos que vivir vidas que agradan al Señor. El ser cristiano requiere un esfuerzo diario de tomar buenas decisiones basadas en el sentido de que esto le va a agradar a Dios. ¿Cuánto dice el Señor? No podemos resumir que el ser cristiano es venir a la iglesia, cantar alabanza, dar mi ofrenda y mis diezmos, ayunar, venir a las vigilias y nada más. No, el ser cristiano es que diariamente tomar buenas decisiones y caminar en esas buenas horas que Dios ha preparado para mí. Y miren lo que dice Felipenses. Tiene su milio, oye conmigo, Felipenses capítulo 2. Miren lo que dice Felipenses.